Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no? Innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, una presentación de Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Faltan 28 minutos para las 7 de la tarde y llega el momento entonces de conversar de actualidad financiera y económica. Pero primero lo primero. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tech. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Martín Baeza, ¿cómo te va? Hola Martín. Súper bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, pues. ¿Por qué dice que viene a hablar del mundo financiero y económico si viene a hablar de una boda, un matrimonio? Un matrimonio. El matrimonio de la avenida Kennedy, ¿cierto? Ah, claro. ¿Se han fijado que el parque Arauzco como que nunca se termina siempre? No. Oye, qué increíble. Work in progress. Sí, es como caminar por Nueva York. Es verdad, sí. Y siempre está en la obra. Y siempre está ampliándose, sumando más cosas. Uno dice, ¿pero para dónde más puede crecer? Y crece. Y crece. Ahora incluso están haciendo un edificio multifamily, esto es con departamento en arriendo, con más de 400 departamentos, es lo que van a hacer ahí mismo en el mall. Pero la semana pasada, bueno. A ver, sabía yo cuando uno pasaba por ahí en esos terrenos para el día donde yo iba a andar en bicicleta, aquí estaba al frente. Haberle echado los Juan. Estaba Muricí, Galacías. Muricí, claro. Oye, no se te olvide que el parque Arauzco, acuérdate que el parque Arauzco tenía el parque Arauzco 2, ¿te acordáis? Que estaban separados. Parque Arauquito, le decíamos. Y después hicieron una cosa. Que en el mall 2, le decían en el mall 2. Estaban separados, ni siquiera estaban unidos. Entonces uno tenía que salir de un parque Arauzco para estar al otro. Y no era cruzando una calle, era increíble todo. Eso es un poco parecido a lo que vamos a hablar ahora. Sí, pero vamos a terminar unidos en cualquier momento. Lo que venimos a hablar hoy día, como muchos deben haber leído la semana pasada, se anunció un negocio que va a hacer crecer todavía más este mall. Y también con el mall que queda al frente, o sea, literalmente con solo cruzar Rosario Norte, el Open Kennedy va a ser comprado por Parque Arauzco, ¿cierto? Es pendiente de la aprobación de la Fiscalía Económica todavía. Pero ya se cerró el negocio de comprar este mall que es propiedad del grupo Falabella, ¿cierto? El grupo Zahid, dueño de Parque Arauzco, va a pagar 200 millones de dólares para sumar este mall que tienen al frente. Oye, la fiesta cara, el matrimonio está caro. La dote, la dote. Un matrimonio caro. Es el precio que quedó finalmente para algo que se venía negociando hace como más o menos un año, un poquito menos de un año. Como quedan al frente cuando uno conversa con cualquier persona que participó de este negocio, todos dicen que era un poco obvio, ¿cierto? Era un negocio que hace tiempo se venía conversando, nunca con este nivel de profundidad y seriedad de materializarlo realmente. Y lo que llevó a que esta vez se concretara fue un plan de venta de activos que estaba llevando Falabella, pero lo cierto es que esta idea viene desde hace mucho antes, hay que remontarse hace varios años atrás. No sé si les parece, partimos hablando un poquito del origen que tiene esta cadena Open Plaza. Porque Falabella también controla Mall Plaza, ¿cierto? Los Mall Plaza son controlados por Falabella también, pero los comparte con otros socios que también son relevantes. En cambio estos Open Plaza son 100% de propiedad del grupo. Fue una cadena que Falabella creó justamente para sacarle el jugo a activos que ellos tenían en el fondo y que no estaban utilizando en todo su potencial, ¿cierto? La mayoría son bien chicos, eso sí, hay uno en La Calera, en Ovalle, en San Felipe, Talca, son más parecidos a Strip Centers, entre otros. El Open Kennedy o OPK, como le dicen los ejecutivos de estas empresas, es el más grande por lejos en Chile. En Perú también tienen y esos son más grandes, son más malls, ¿cierto? Pero en Chile el caso del Open Kennedy, ¿cierto? Es el principal de esta cadena Open Plaza. Falabella empieza a desarrollar este mall donde ahí estaban antes las oficinas de Derco, que es empresa que es de la familia del Río, que es uno de los accionistas de Falabella, ¿cierto? Y lo empiezan a desarrollar siempre a la sombra de Parque Arauco, porque al lado tienen uno de los monstruos del retail en Chile, entonces siempre... Es inevitable que genere movimiento como en los alrededores, o sea, cuando hay algo que tiene mucho público, visita, que empiecen los de los lados también a crecer. Claro, un poco el chorreo, ¿no? Claro, de hecho para Parque Arauco había una dualidad, porque por un lado te compite, en el fondo, es tu competencia, pero por otro también como tiene ciertas tiendas, no sé, como Decathlon, Ikea, bueno, el propio Sodima, Cototus, que son de Falabella, también atraía gente al Parque Arauco, entonces hay como una sinergia y una competencia. Pero también hay que fijarse en cosas, por ejemplo, de que cuando el Open Kennedy iba a contratar una tienda para su mall, de que no estuviera en el Parque Arauco, por ejemplo. Nada se puede repetir, tenía que ser muy diferente. De hecho, en el Open Kennedy hay un mercado gastronómico en los pisos de arriba. Sí, bien, lo conocí hace poquito. Bien bueno. Ah, mira. Sí, iba a harta gente, fíjate. Yo no tenía idea. Sí, sí, yo también lo conozco. Sí, yo no lo conozco. Y ese mercadito, cuando lo construyeron, buscaron mucho esto de diferenciación, contrataron al grupo que hizo la iluminación del Teatro Colón en Buenos Aires, al empresario Andrés Belfuz, que es un empresario gastronómico que tiene mucho... Súper famoso. Súper, súper conocido. Es bien entretenido, fíjate. Es bien entretenido, porque además tiene distintas propuestas gastronómicas, pero es como todo un mismo servicio. Sí, ahora, a mí me pasó, no sé si te pasó a ti, yo fui un domingo en la tarde-noche y había re poca gente. Ah, yo fui en la semana a almorzar. Y estaba lleno. Y estaba lleno. Ah, claro, pues yo cuando fui yo dije que poca gente para un lugar tan atractivo. Y es bonito. Sí, incluso a modo de anécdota, me contaba un ejecutivo que trabajó en esa época armando este mercado, que para hacer la musicalización del ambiente, contrataron a un músico que tocaba que acompañara en la gira Soda Stereo. Ah, pero le pusieron todo el talento. Y se nota, igual es bien bonito el lugar. Se nota ahí que le pusieron como, se fijaron mucho en los detalles, que a veces como, ya pongamos comida rápida y listo. Entonces, es bastante, una propuesta bastante más que eso. Al final, el mall con todo este proceso termina siendo, o en el mercado al menos, el atractivo que se ve, ¿cierto? Son estas tiendas ancla grandes que tiene esta, bueno, Ikea, que está, Falabella tiene la licencia acá también, Decathlon, H&M, además de Zodimac y todo tú. Y también tiene este hotel, ¿cierto? El hotel Courtyard, que es administrado por Marriott, que está ahí mismo, y también se va a vender junto con el mall. También va a pasar a ser propiedad de Parque Arauco. Eso también es un impulso para el mall, porque el turismo de compras que se viene a hacer, por ejemplo, desde Argentina o de Brasil, ahora que vienen al... Ahí va a quedar todo integrado, el hotel Marriott, el... Claro, está integrado, se vende todo junto. Es una sociedad que también es de Falabella. Bueno, igual hay que decir también que esta empresa, además, Parque Arauco y Falabella, tenían relaciones muy fluidas. De hecho, Falabella tiene su tienda más grande en Chile, en el Parque Arauco, justamente al frente. Sí, con la nueva Falabella, esa localidad. La nueva Falabella, efectivamente. Y en Colombia pasa lo mismo, por ejemplo. En Colombia, Falabella tiene su tienda más grande en Parque La Colina, que es un mall de Parque Arauco también. Parque Arauco tiene malls en Perú y Colombia también, ¿cierto? Entonces, bueno, entre esta relación fluida y entre que los malls quedan al frente y se complementan entre sí, bueno, los coqueteos para que uno comprara al otro, ¿cierto? Empezaron hace mucho tiempo desde que el 2019 se inauguró el Open Kennedy, ¿cierto? Por ejemplo, hace varios años se había hablado entre las empresas de construir este famoso puente que las uniera. De hecho, en un momento incluso se llegaron a construir los soportes para que el puente conectara la Falabella con el Open Kennedy, con el segundo piso, que conectara ese puente. Al final, bueno, nunca hubo acuerdo en quién pagaba el puente. Aparentemente eso era lo que habría... La piedra de tope. Lo que habría sido la piedra de tope, efectivamente. Hasta que el año pasado Falabella empezaba con este plan de venta activo, ¿cierto? Acá hay que hablar un poquito de lo que fue el retail, ¿cierto? El retail en los últimos años en... De lo que fue el retail en los últimos años en Chile, ¿cierto? Que fue una verdadera montaña rusa, en el fondo. Primero tenemos el estallido social, ¿cierto? Que afecta con saqueos de tiendas... Y cierre también de las tiendas. Con el cierre de muchas tiendas y sobre todo eso después con la pandemia que ya se cierra el comercio totalmente. Entonces, ahí primero las empresas se llenan de pérdida. Después vienen los retiros de la AFP, ¿cierto? Y sube el consumo. Todas las empresas informaron ventas e ingresos históricos en esa época. Pero a los retiros obviamente les viene la inflación y vuelven para abajo. Entonces, literalmente es una montaña rusa para las empresas. A Falabella esto lo golpea mucho además porque es una empresa que tiene mucha exposición al comercio discrecional, como se le dice, no a los supermercados. Cuando hay inflación, ¿cierto? Entonces, la gente deja de comprar en las multitiendas, no va a dejar de comprar en los supermercados. Claro, menos ropa y la comida se mantiene más. Allí hay un factor, por ejemplo, de que Asencosud pudo surfear mucho mejor la pandemia porque su negocio central son los supermercados. Entonces, Falabella que es Sodima, que las tiendas Falabella obviamente se vio mucho más afectadas y eso también se suma a esta crisis que hubo con el precio de las importaciones, los contenedores, etc. Entonces, en el mercado empiezan a haber preocupaciones por la situación de Falabella. No digamos nunca que se pensó que Falabella podía caer en solvencia, ni mucho menos, ¿cierto? No, nunca se garraga la mesa. Claro, pero una empresa que tuvo pérdidas varios meses empezaron a bajar las indicaciones. El mayor valor bursátil también cayó muchísimo. Claro, los indicadores de deuda estaban muy altos y eso llega a hacer que las clasificadoras de riesgo le quiten su grado de inversión, que en la práctica eso implica que tiene peores, que acceda a peores tasas de interés, ¿cierto? En deudarse le sale más caro, básicamente perdiendo este grado de inversión. Y como una respuesta al mercado, Falabella dice, ok, voy a vender activos que tengo, que no son parte de mi negocio central, por hasta mil millones de dólares. Y ahí salen al tiro en la conversación los open plazos, ¿cierto? Se empieza ahí a rumorear mucho, ¿cierto? Empiezan a hablarse de que Falabella va a vender totus en tal país, de que va a vender Sodima, Kaka, 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 ya. Pero al final empiezan a vender algunos terrenos que tenían, que no usaban, y salen luego open plaza a la conversación, ¿cierto? Y ahí pasó lo que para muchos era obvio. De hecho, era tan obvio que había un mandato a un banco de inversión para que vendiera todo esto en local, esto es trip center que yo les comentaba, pero con Parque Arauco ni siquiera se usó ese banco de inversión. Solo hubo asesores legales en el fondo. Y rápidamente se empezó a hacer un due diligence para vender el mall y ahí se negoció el precio, el famoso puente de quién lo va a pagar, etc. Y la semana pasada se terminó cerrando el negocio por completo, o sea, pendiente de la aprobación de la fiscalía, pero ya se informó a la Comisión para el Mercado Financiero, algo 100% oficial. En Falabella, bueno, están celebrando no solamente por la venta del mall, porque esa crisis que hablábamos que tuvo la empresa parece en gran parte superada, o sea, los ingresos están volviendo a subir, mientras la economía se recupera lentamente, están subiendo los ingresos de nuevo, no a los niveles que quizás quiere la compañía, la compañía quiere, en el fondo, seguir mejorando, pero igualmente se decidió venderlo en plaza. El nuevo gerente general de la empresa, Alejandro González, ha estado muy enfocado en concentrarse en los negocios principales de Falabella, que esto quizás parece un poco contraintuitivo, pero hoy día los principales, los negocios que más le dan ingresos a Falabella no son las tiendas Falabella, que obviamente son una parte importante, pero Falabella es una compañía financiera hoy día, o sea, el banco es muy importante, Sodima, que es su filial más grande en el retail, y bueno, también tiene Mall Plaza, todos tus y las tiendas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido se rumorea que además del Kennedy, que se va a vender a Parque Arauco, los otros strip centers más pequeños también se van a vender, y los de Perú, de hecho, que son malls más grandes, se van a traspasar a Mall Plaza. Ahí Falabella está haciendo un ordenamiento, entonces es muy probable que esta marca Open Plaza vea su fin, diga adiós. No es algo seguro, pero es bastante probable que deje de existir la cadena, ¿cierto? Falabella está más enfocada en crecer con Totus en Perú, por ejemplo, con Zodima que en México, bueno, con redefinir su estrategia, tiene que competirle por un lado a Mercado Libre y Amazon, y por otro hasta a la gente que vende por Instagram, una realidad del retail muy diferente a la que se formó Falabella. Solo la de Mercado Libre lo complica, ¿por qué? Tienen una musculatura y desarrollaron una capacidad, digamos, de respuesta muy rápida en un nivel de compra de los clientes que gigantesca, ¿no? Porque evidentemente Falabella, como otras cadenas de retail, no es que tengan todos sus productos en bodega, sino que ellos también trabajan, igual que Mercado Libre, con proveedores, pero la capacidad de respuesta de Mercado Libre es muchísimo más rápida, ¿no?, que la que tiene el resto del retail más tradicional. Claro, es que Mercado Libre nació con esta vocación de startup, ¿cierto? De ser una empresa más rápida, más arriba de la ola de la tecnología, entonces el cambio Falabella es una empresa que ya era gigante y eso implica necesariamente moverse más lento en ese sentido. Parque Arauco, bueno, también celebrando, están haciendo una ampliación gigante, que ahora, bueno, se va a sumar el Kennedy, que la va a hacer más gigante todavía, ¿cierto? Entre sus planes, lo que se habla es que lo primero que van a hacer, bueno, reducir todos los costos que uno tiene repetidos entre los dos molos, o sea, eficientizar todo lo que puedan aprovechar entre la sinergia de tener los dos, los dos centros comerciales, ¿cierto? Y en una segunda etapa ya vamos a empezar a ver probablemente los cambios en la infraestructura. Probablemente ahí vamos a ver mallas de kiwi en Rosario Norte mientras empiezan a construir el famoso puente, bueno, quizás unir los estacionamientos, bueno, eso probablemente requiere permiso, ¿cierto? Y se va a seguir ampliando, porque Arauco, que su historia empieza en 1982, ha cuadruplicado su superficie arrendable en su historia. Y el subterráneo va a tener que ser un mapa del tesoro, porque si más encima van a unir, yo ya me pierdo. Bueno, como les decía antes, también van a sumar este edificio que tiene más de 400 departamentos para arrendar, hay un plan de expansión que han estado haciendo en tres partes, sumando más locales también, más restaurantes, una torre de oficinas también, y va a haber un metro ahí, en el Parque Araucano, ¿cierto? En la línea 7 cuando se termine de construir. Además va a haber un metro, y de hecho ya se estaba empezando a tramitar una remodelación para conectar con la entrada del metro, y bueno, los resultados de los malls han mejorado mucho en el último tiempo, después de la pandemia. Entonces Parque Arauco además dijo que, en los comunicados cuando se anunció esta venta, que tenían una posición muy sólida para financiarlo, con caja incluso, entonces estaban las dos empresas, tanto Parque Arauco como Falabella, tuvieron una semana de celebración la semana pasada, que va a terminar en el famoso puente que va a sellar el matrimonio de la Avenida Kennedy, como dice la Paola. Ese puente va a ser una cosa increíble. Ojalá, porque no se les vaya a ocurrir hacer como los caminos, nuestra vialidad, que cuando hacen un camino ya quedó, lo inauguran y ya quedó chico. Es un camino angosto, claro, digo yo, como tiene filita india, sí. Hay historias en Chile de puentes que se han demorado mucho en... Sí, puentes que han quedado al revés. Puentes que han quedado al revés. O sea, hay mucha historia de puentes. Claro. Los puentes del Madison. Sí. Oye, ¿200 millones? 200 millones de dólares. No sé. Desde la república total de alguien que, por supuesto, no mira, no sabe lo que son 200 millones de dólares, pero fíjate que me pareció que era poca plata. Por poner puntos de comparación, por ejemplo, Soprole se vendió más de 500, entre 500 y 600 millones de dólares, si mal no recuerdo. La famosa salmonera Australia, esta que llevó a este gran juicio de la salmonera, se vendió en 920 millones de dólares. Pero son empresas completas. O sea, para un mall, 200 millones de dólares es un precio bastante grande. O sea, yo creo que Falabella, cuando salió a vender los activos, que se decía que casi que estaban obligados a vender y iban a terminar vendiendo todo a un precio votado, no fue así. O sea, fue una negociación donde Falabella no se tuvo que tirar al piso y regalarlo. Yo creo que fue un negocio bastante bueno para los dos y así lo ven ellos. O sea, para los dos, porque... Vamos a ver cómo evoluciona el Open Kennedy. Sí, pues. Ahora, yo creo que ya con un puro puente, o sea, el hecho de que tú unas ambas estructuras le va a generar muchísimo más movimiento a Open Kennedy. Porque hay gente que tiene, no sé, la costumbre de ir solo al Parque Arauco y tú no cruzas. La gente que se estacionó abajo del Parque Arauco no cruza. Solo el hecho de tener que cruzar la calle con una barrera física que es muy absurda porque lo han hecho muy amigable para llegar y cruzar. O sea, es muy fácil, obviamente. Pero uno como que no lo incorpora. Yo nunca lo he incorporado. Yo cuando he ido, voy a uno o al otro y nunca he cruzado. Claro. En cambio ahora, debería ser como mucho más fluido. Uno que tiene un espíritu consumista valioso. Es que ahí es, bueno, es súper importante en ese punto lo que hablábamos antes de estas tiendas grandes que tiene Open Kennedy que son su principal activo, ¿cierto? Ikea, Decathlon, el H&M, que son tiendas que provocan que uno vaya al mundo. O sea, voy a Ikea. Uno va a esa. Y eso, claro. Por eso tienda ancla el concepto. De ahí el nombre. ¿Y ahí sigue Derco? Derco sí. Hay todo un taller. Está el taller, sí. Claro. Abajo, bien abajo. Ah, mira. Sí, pero la Andrea conoce hasta lo... El otro día hice un... El otro día me llevan a conocer. Por razones X. Muy bien, Martín. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Chao, chao. Faltan 10 minutos para las 7. Esto fue DF en Infinita. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Presentado por TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.